El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno, hacía entrega en Madrid del Premio Internacional de Comunicación y Periodismo Turístico Sol de Oro al periodista Pedro Luis Gómez, por sus trabajos publicados bajo el epígrafe Historias de Chiringuitos. Autoridades, señores y señores, buenas tardes. Premio Internacional de Comunicación y Periodismo Turístico Sol de Oro 2011. En Torremolinos, siendo las 11 horas del día 10 de enero de 2012, se reúnen en su última sesión los miembros que integran el jurado calificador del examen y selección de los trabajos recibidos para el Premio Internacional de Comunicación y Periodismo Turístico Sol de Oro correspondiente a 2011, bajo la presidencia del alcalde. Abiertos los trabajos presentados y examinados los mismos, acuerdan por unanimidad otorgar el Premio Internacional de Comunicación y Periodismo Turístico Sol de Oro en su séptima edición correspondiente a 2011 al periodista Pedro Luis Gómez Carmona. Por sus trabajos publicados en el diario Sur, así como en todos y cada uno de los portales de Vocento Online, ABC Online, los periódicos de Sur in English y Sur Deutsche Ausgabe, ediciones en inglés y alemán del citado rotativo, en base a las siguientes consideraciones. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, Pedro Luis Gómez publicó una interesante serie de 20 artículos en los que bajo el epígrafe general Historia de Chiringuitos, glosó con acierto y fidelidad histórica algunos de los aspectos más representativos del devenir turístico de Torremolinos en las últimas décadas, acopiando numerosos datos informativos, muchos de ellos inéditos, complementados a menudo con gran cantidad de hechos y anécdotas que permiten acercarse al conocimiento del proceso de generación de Torremolinos como destino turístico de primer orden y su consolidación como municipio líder turístico de Andalucía. El Jurado del Sol de Oro 2011 aprecia el acierto con el que Pedro Luis Gómez relata los antecedentes del despegue turístico de Torremolinos, cuna del Chiringuito en su moderna y actual conformación y cómo este singular establecimiento ha contribuido al desarrollo turístico de Torremolinos gracias al esfuerzo humano y profesional de los hombres y mujeres de la Carihuela y el Bajondillo, al mismo tiempo que ha contribuido al bien ganado prestigio de uno de los principales activos turísticos como es el famoso pescaíto frito. Asimismo, el Jurado ha valorado la oportuna y valiente defensa del Chiringuito en un momento en el que las virtudes de estas instalaciones turísticas, su importancia y su valor como hecho diferencial de la oferta turística en Andalucía, han venido siendo cuestionadas, cuando no agredidas, desde algunos estamentos cuya obligación era protegerlos. El trabajo en sí mismo es un compendio periodístico de indudable atractivo para el lector y de gran interés para quienes sienten inquietud por conocer algunas de las claves de la configuración de Torremolinos como el pionero del turismo de masas en nuestro país. A dichos trabajos, que a juicio del jurado, justifican sobradamente la concesión del galardón, Pedro Luis Gómez sumó el pasado diciembre el artículo titulado El arma secreta de Torremolinos, en el que el veterano periodista destaca el gran impacto positivo que en el marco de oferta turística complementaria ha tenido en el municipio la construcción de su espléndida villa deportiva y recreativa, que ha sido recientemente ampliada con una nueva piscina olímpica climatizada al aire libre, junto con otra piscina climatizada para saltos de trampolín, que sitúan a Torremolinos como el municipio turístico de Sol y Playa con mejor oferta complementaria de toda España, abundando en este caso en la espectacular contribución a la desestacionalización que supone la creación de este tipo de instalaciones, así como el hecho de que Torremolinos haya sido vanguardia en la apuesta por un turismo deportivo de cuya incidencia económica en el conjunto del municipio se aportan cuantiosos datos. Por último, el jurado del Premio Sol de Oro 2011 destaca el hecho de que en esta ocasión el galardón también reconoce el mérito al conjunto de un trabajo que ha estado marcado en todos los casos por un profundo conocimiento del papel de Torremolinos como referente turístico y por la aportación de una serie de datos históricos sobre personajes y hechos que han sido determinantes en la configuración del municipio como líder turístico de Andalucía. Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 12 horas y 55 minutos del expresado día, todo lo cual la secretaria certifica. Enhorabuena, don Pedro Luis Gómez. Pedro Luis Gómez agradeció públicamente haber sido elegido entre los muchos trabajos editados a lo largo de 2011 sobre Torremolinos. Muchas gracias a todos, muchas gracias señor alcalde, señores concejales, queridos amigos, para mí, señores miembros del jurado, muchísimas gracias por el detalle que han tenido de premiar mi trabajo. Esto es una cosa sorprendente porque hace uno lo que le gusta, trabaja lo que le gusta y encima consigue el reconocimiento y un premio como este de tanta importancia. Yo recuerdo que cuando el alcalde me comentó que se iban a poner en marcha los premios de comunicación Sol de Oro, le dije que era una buena idea, que era una vieja escuela española, de prensa española, en el sentido de la prensa española en general, de animar a los periodistas a escribir y a hacer cosas sobre hechos concretos o determinados y que por eso se hacía. Que desgraciadamente con el paso del tiempo se había ido desapareciendo pero que siempre ha sido una norma muy positiva y que tiene evidentemente su trascendencia. Yo jamás pensé que me iba a presentar, jamás pensé por supuesto que lo iba a ganar. En este caso se han dado las dos consecuencias. O sea, de todo lo que ha dicho el alcalde yo creo que lo único que es verdad es que yo soy un veterano periodista ya. O sea, lo demás ha sido muy exagerado porque él me aprecia mucho. Yo, para mí, escribir de Torremolino no es una novedad. Yo he presentado estos trabajos al concurso o las personas que lo han presentado en mi nombre también, que a los cuales le doy las gracias, he presentado estos trabajos al concurso pero yo prácticamente todo el año hablo de Torremolino. Bueno, pues ¿por qué? Porque en mi sesión, por ejemplo, dominical de los horizontes cercanos pues podemos ver a nuestro alcalde y digo nuestro porque yo en cierta parte lo tengo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de residente también lo tengo bien asumido que es mi alcalde. Digo que podemos verlo pues viéndolo a hojaldrinas que venden en los conventos de Monja o haciendo las cosas que habitualmente hace Torremolino. Torremolino tiene una actividad frenética. Torremolino es fácil hablar de ella, es fácil escribir de ella. de esa ciudad porque Torremolino ha cambiado muchísimo. O sea, eso es algo que nada más que hay que verlo y nada más que hay que ver ese conjunto de piscinas y nada más que hay que ver esa nueva expansión de la ciudad con ese tema deportivo, taurino, cultural, etcétera, etcétera, etcétera que se ha hecho en el entramaje. Al acto de entrega han asistido un selecto grupo de profesionales y representantes de medios de comunicación y revistas especializadas en el mundo turístico. Yo siempre he comentado y que es un premio muy importante sobre todo del turismo, que demuestra la filosofía de un municipio que no quiere, y más en épocas de crisis, no quiere abandonar el arma de la promoción de sus principales valores económicos como es el turismo. A mí me parece que es una apuesta valiente, es una apuesta prestigiosa y es una apuesta muy respetada por los medios de comunicación. Hombre, a mí me parece bien, porque además este año se ha premiado a un compañero de allí, de la Costa del Sol, que es Pedro Luis Gómez y además por una serie de artículos sobre los chiringuitos que me parecen muy interesantes. Esto a mí me parece fenomenal, me parece estupendo, ¿no? Creo que es un premio merecido, de que abra de las... podríamos decir, de las elegantes, elegancia gastronómica que tiene Torremolinos, ¿eh? Y creo que le... yo creo que se lo merece, que es una persona que ha sabido hablar, conjuntar lo que son todos los elementos gastronómicos de Torremolinos y al mismo tiempo hablar de Torremolinos. Por lo tanto, como yo sé que además, porque lo hemos repartido, que lo ha hecho también en alemán y en inglés, hombre, pues se le ha dado una mayor cobertura a todo esto y por lo tanto estoy muy contento que le haya sido Pedro Luis Gómez. A mí me parece maravilloso, fantástico, porque además es un hombre que lucha, lucha cada día contra viento y marea, pero ahí está, al pie del cañón y por eso estoy aquí, porque de verdad, en parte lo llevo en mi corazoncito a esta persona por lo luchador que es. El jurado, en esta séptima edición, reunido en el Ayuntamiento de Torremolinos bajo la presidencia del alcalde, Pedro Fernández Montes, ha considerado unánimemente merecedor de este galardón al conjunto de trabajos publicados bajo el epígrafe genérico de Historias de Chiringuitos en el Diario Sur, así como en todos y cada uno de los portales de Vocento Online, ABC Online, los periódicos del Sur in English y Sur Deutsche, ediciones en inglés y alemán del citado rotativo, en los que el citado profesional glosa, a juicio del jurado, con gran acierto y fidelidad histórica, algunos de los aspectos más representativos del devenir turístico de Torremolinos en las últimas décadas, acopiando numerosos datos informativos, muchos de ellos inéditos, complementados a menudo con gran cantidad de hechos y anécdotas que permiten acercarse al conocimiento del proceso de generación de Torremolinos como destino turístico de primer orden y su consolidación como municipio turístico líder de Andalucía. En su fallo, el jurado señala también que aprecia el acierto con el que Pedro Luis Gómez relata los antecedentes del despegue turístico de Torremolinos, cuna del chiringuito en su moderna y actual conformación y cómo este singular establecimiento ha contribuido al desarrollo turístico de Torremolinos gracias al esfuerzo humano y profesional de los hombres y mujeres de la Carihuela y el Bajondillo, al mismo tiempo que ha contribuido al bien ganado prestigio de uno de sus principales activos turísticos como es el famoso pescaíto frito. Asimismo, el jurado del premio Sol de Oro, correspondiente a 2011, destaca de los trabajos publicados por Pedro Luis Gómez Carmona la oportuna y valiente defensa del chiringuito en un momento en el que las virtudes de estas instalaciones turísticas, su importancia y su valor como hecho diferencial de la oferta turística en Andalucía, han venido siendo cuestionadas, cuando no agredidas, desde algunos estamentos cuya obligación era protegerlos. Y añaden su fallo que el trabajo en sí mismo es un compendio periodístico de indudable y atractivo para el lector y de gran interés para quienes sienten inquietud por conocer algunas de las claves de la configuración de Torremolinos como el pionero del turismo de masas en nuestro país. Por otro lado, el jurado significa también que a dichos trabajos que justifican sobradamente la concesión del galardón, Pedro Luis Gómez Carmona sumó el pasado diciembre el artículo titulado El arma secreta de Torremolinos, en el que el veterano periodista destaca el gran impacto positivo que en el marco de oferta turística complementaria ha tenido en el municipio la construcción de su espléndida villa deportiva y recreativa que ha sido recientemente ampliada con una nueva piscina olímpica climatizada al aire libre junto con otra piscina climatizada para saltos de trampolín que sitúan a Torremolinos como el municipio turístico de Sol y Playa con mejor oferta complementaria de toda España, abundando en este caso en la espectacular contribución a la desestacionalización que supone la creación de este tipo de instalaciones, así como el hecho de que Torremolinos haya sido vanguardia en la apuesta por un turismo deportivo de cuya incidencia económica en el conjunto del municipio se aportan cuantiosos datos. Por último, el jurado del premio Sol de Oro 2011 destaca el hecho de que en esta ocasión el galardón también reconoce el mérito al conjunto de un trabajo que ha estado marcado en todos los casos por un profundo conocimiento del papel de Torremolinos como referente turístico y por la aportación de una serie de datos históricos sobre personajes y hechos que han sido determinantes en la configuración del municipio como líder turístico de Andalucía.